Cuando queráis. Bueno, ¿qué supones? ¿O estoy en partidos con la Sego, Carmona? Muchos recuerdos, lo primero. Nada, sumar partidos, sumar temporadas, disfrutar, en definitiva, disfrutar de esto. Unos buenos años, la verdad. Si se lo ha visto atrás, estoy muy contento, estoy muy a gusto del lugar donde estoy y esperar que sean muchos más. Cuando uno alcanza esta cifra, ¿quiere decir que ha llegado a casa o que está en casa o que se sitúa en algo parecido a una casa? Bueno, puede ser. Yo creo que aquí, desde el primer momento en el que llegué, todos me han hecho sentir que estaba a casa. Entonces, muchas veces, el deportista, cuando somos más jóvenes, te hace casa en encontrar un lugar que crees que puede ser el tuyo. Pero, bueno, yo creo que he encontrado mi lugar y me siento muy feliz de estar donde estoy. Así que se podría decir que sí. ¿Qué te ha dicho el vestuario estos días al cumplir esos 100 partidos? Bueno, no sé quién lo sabrá dentro del vestuario. Creo que es más anecdótico que otra cosa, ¿no? Al final, estamos durante la temporada y, bueno, supongo que cuando se enteren alguna felicitación y alguna broma y poco más. En estos 100 partidos, ¿con qué te quedas? Si hay alguno que te quedas, aparte de esta sensación general que nos estás explicando, ¿te quedas en algún momento en especial? Bueno, partidos puntuales, yo creo que todos los últimos años, pues el da, yo creo que ha sido un punto que ha marcado el pasado reciente del club. Entonces, quizá me pueda quedar con ese momento por lo que supuso y lo que ha desencadenado posteriormente, que es estar donde estamos a día de hoy. Pero, bueno, son muchos recuerdos. La verdad es que, ya te digo, me siento muy contento, me siento muy feliz de estar donde estoy y, sobre todo, lo que me transmiten las personas con las que están alrededor, con las que compartes el día a día y yo creo que eso es muy, muy importante para rendir de una forma adecuada. Tú que ya tienes un poco de perspectiva, da la impresión de que con tu llegada coincidió también con un ascenso del equipo, ¿no? Que el equipo ha ido a más cada año. Bueno, puede ser casualidad, no lo sé. La verdad es que cuando llegas a un sitio intentas hacerlo lo mejor posible y cuando me vaya, no sabemos cuándo, pues intentar que el club esté algo mejor de cuando tú llegaste. Yo creo que eso es un objetivo que sí que me ha gustado plantearme cuando he ido a diferentes sitios, a diferentes equipos y, bueno, pues en algunos sitios lo consigues y en otros no. Pero sí que creo que dejar el club, o por pequeñas cosas que sean, mejor que lo que está, pues a nivel clasificatorio o a nivel de categoría, pues fue el ascenso y fue un paso muy bueno, pero sobre todo asentarnos y mantenernos en una categoría tan complicada y tan igualada como la que estamos. ¿Tú eres de los que evita la tentación de mirar la clasificación los lunes? Sí, sí. La verdad es que no me llama mucho la atención. O sea, la miro, obviamente, para ver cómo estamos y tal, pero más allá de segundo, tercero, quinto, tal, la puntuación, la puntuación con respecto a la primera vuelta, la puntuación con respecto a otras temporadas, es una categoría nueva, entonces, bueno, tampoco tienes mucho pasado para mirar, pero bueno, sí que lo miro más en ese sentido, más que a nivel clasificatorio. Ahora ya entramos en los últimos 10 partidos, el último tercio de liga, llámalo como quieras, entonces, bueno, un par de meses, un mes y medio, y miraremos la clasificación todos los lunes a ver lo que pasa. El domingo jugáis contra el equipo, que yo creo que no visan aún, corríjame si me equivoco, tengo la sensación de que la tarde es uno de esos equipos que se nos dan mal y no sabemos exactamente por qué. Sí, sí, la verdad es que, bueno, en las últimas temporadas, en los últimos partidos, no hemos conseguido la victoria, es un rival incómodo, sobre todo allí en su casa, ellos, bueno, manejan más su entorno, la situación, el contexto de juego, y la verdad es que sí que se nos ha dado mal. Bueno, vamos allí, el equipo está bien, estamos en una buena dinámica, pero ya sabemos que la liga es complicada, cuando crees que sacas un poco cabeza o que van mejor las cosas, hay que estar alerta, pero ya te digo, vamos, muy serios, vamos, muy compactos, el equipo está bastante bien fuera de casa, y yo creo que es la dinámica a seguir. Pues esto está. Muy bien, muchas gracias.